Es estupendo el poder ir al cine en estas fechas que se aproximan ya, y aunque no se aproximase ninguna fecha de Navidad, simplemente para divertirte. En los tiempos que corren el llevar sonrisas a todo tipo de públicos, como es esta comedia familiar, es de agradecer, y yo se lo agradezco fundamentalmente a la persona que está detrás de todo, que es Santiago Segura, porque sabe hacer un cine homenaje a todos los espectadores, porque él es espectador, lo he dicho siempre, y su cine funciona porque llega a un público muy, muy, muy amplio, desde niños, en este caso, a más mayores, y uno sale, entra ya con predisposición, no sale defraudado, y encima se divierte y vas con los más niños, y de alguna forma esta película puede ser una lección para ellos, intentar vigilar a los adultos, que los adultos a veces son más infantiles con su pete, es decir, porque le pasa en esta película. ¿Os acordáis de Todo Tren? Aquella película en la que dos progenitores se quedan en un andén y los niños se quedan dentro, y la que se organiza tanto por parte de ellos como parte de los que están dentro es fino filipino. Bueno, pues la cosa no se queda ahí, se repite viaje. Otro viaje, en este caso, se van a Francia. Y el problema es que aunque la madre, una de las madres progenitoras, es muy calculadora, lo tiene todo perfectamente hecho, la persona que lo va a acompañar no tanto. Ya lo vimos en la primera película que es muy buena persona, pero tiene sus cosas, y esas cosas hacen que entre unas cosas y otras, si no os desvelo nada, en el principio de la película, ¡plaf! Se quedan las dos. Claro, una se lo toma con filosofía, la otra se quiere abrir las venas. Directamente, ¿de qué hablo? De A Todo Tren 2, sí, lo han vuelto a hacer. Chicos, daos prisa. ¿Y el abuelo no viene con nosotros? ¿El abuelo? ¿Después de la que lío el año pasado? Venga, que no podemos llegar a tardar tren. ¿Estás segura que no quieres que te acompañe? ¿No vas a poder con ellos tú sola? Es que no voy sola, voy con una persona mucho más centrada que tú. ¿Susana? Más conocida como Susana la Flipada. No sabéis lo que me ha costado encontrar un taxi con la matrícula capricula. Obviamente ese viaje no va a ser el desmadre del año pasado. Un momento. ¿Y Pablito? ¡Pero si está fuera! Yo tengo el honor y además tengo que agradecérselo. Las palizas de promoción son, solamente la aguantan cuerpos como los de ellas, porque si no, es complicado, ¿eh? Hacer una entrevista tras otra, tras otra, tras otra, que por muy originales que quedamos, terminamos preguntando lo mismo, pero ellas es como si fuera la primera entrevista, vienen con toda la fuerza del mundo, y me alegra muchísimo volver a ver a Paz Vega, hacía un tiempo que no te veía, y bueno, estoy encantado, y estoy encantado de entrevistar por primera vez a una mujer que es todoterreno. Yo siempre digo de Paz Padilla que es una excelente actriz cómica, que es muy difícil hacer comedia, tú lo sabes, Paz, que has hecho todos los géneros. Yo la admiro profundamente cada vez que la he visto en un papel cómico, porque primero se lo toma muy en serio, muy, muy en serio. Yo creo que para ser una buena actriz cómica hay que ser una buena actriz dramática, y creo que tiene mucho drama en muchos de los personajes que interpreta, aunque tiene esa fuerza que la lleva, evidentemente, a que nos podamos reír con todas las cosas que le suelen pasar a sus personajes. Es magnífica presentadora, lo hemos comprobado durante muchos años, estamos deseando a ver qué va a hacer de nuevo en televisión, y ya nos cuento lo que está pasando con ese fenómeno teatral, que era la vuelta a España, que lleva más de 70.000 espectadores, que eso significa llenar todas las funciones de teatro que ha hecho, y se ha pegado un palizón de tres pares de narices, y se habla de que esa función va a ser una película, con lo cual yo creo que el año que entra va a ser un año bueno, tanto para Paz Vega, que no va a parar de trabajar, estoy convencido, como para Paz Padilla, que tiene cosas muy importantes para el año que entra. Bienvenidas, muchísimas gracias, lo primero, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ti, Andrés. Y vamos a hablar de la peli, que es de lo que se trata. Es muy divertida, pero es muy difícil. Me refiero a que yo creo que las dos estáis excepcionales, auténticamente excepcionales, no es un piropo, por decirlo. Me parece tan complicado hacer este tipo de comedia, que parece una road movie, porque no paráis en ningún momento y os pasan todas las cosas que le pueden pasar a un ser humano en hora y media de película, que eso hay que rodarlo. Y sí me gustaría saber, y eso os lo pregunto a las dos, cómo ha sido todo eso, cómo ha sido ese rodaje, que a priori, viéndolo en pantalla, es muy trepidante. ¿Cómo ha sido? Pues sí, la verdad que sí que ha sido un rodaje muy trepidante. Tuvimos cinco semanas y media para hacer la película y además había, como tú bien has dicho, como es una road movie, entre comillas, pues muchas localizaciones diferentes. Entonces un día íbamos a Segovia, otro día a Toledo, otro día a Murcia, otro día... y eso quiera que no, mover todo un equipo, toda la gente involucrada, pues es agotador. Y yo lo he vivido así, yo creo que esa rapidez o esa velocidad que la película tiene, y que obviamente la acción nos la genera. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a tiempo a Barcelona para encontrar a esos niños. Cuando no llegamos a Barcelona, tenemos que llegar a tiempo a Peripiñán para recoger a esos niños. Entonces todo eso está ahí muy bien marcado en la película. Toda esa vorágine de... Yo creo que esa vorágine, como te dice Paz, lleva al espectador también. En el momento que el espectador se sienta, ya deja de controlar su vida. Ya la llevo yo. Y la llevamos nosotros. Entonces le agarramos y le decimos, ahora vas a sufrir lo mismo que yo. Y vas a sentir yo mismo nervios y esa angustia. Y ahora va un helicóptero y ahora la detienen. Y cuando acaba la película yo creo que ellos dicen, ¡ay, qué bien, se ha arreglado todo! Pero porque yo también lo necesitaba. Porque no le dejamos respirar. Tanto lo que sucede dentro del tren como lo que sucede fuera, lo llevamos a un punto en el que no pueden pensar, solo reírse. Solo reír. ¿Sabes? Una de las cosas que más me gusta de esta película es que los dos personajes que hacéis son muy reconocibles. A ti se te reconoce perfectamente esa mujer que ama profundamente a su hijo y a sus hijos, que intenta vigilarlos, aunque les dé toda la libertad del mundo, pero los ama. Y que de pronto es la tragedia griega de que sus hijos desaparecen. Y desaparecen que no saben, primero, que les va a pasar en un tren, no tienen contacto con ellos, etc. Y el de paz porque tiene una filosofía de vida que es fen, totalmente zen, vive... Demasiado zen. Pero vive en su mundo mundial, nunca mejor dicho, y sin embargo es un personaje muy positivo. Y afortunadamente hay gente en la vida que es muy positiva. Sí, claro. Y de todo saca conclusión. Y todo tiene arreglo, todo menos la muerte. El resto, todo tiene arreglo. Y esa la tenemos garantizada, así que... Y eso es lo que hace tu personaje. Cuando leíste el guión de... Porque en la primera era, no un cameo, pero era un papelito mucho más pequeño. Y os dijeron, vais a hacer las frotas absolutas. ¿Os gustó la idea? ¿Os gustó el guión? ¿Cómo fue todo ese proceso? A mí personalmente es que me fascinó. O sea, Santiago no me llamó para decirme, oye, que sepas que estoy escribiendo un guión para ti y para paz. A mí me llegó ya el guión hecho. Y simplemente dije, de verdad, Santiago, no sabes, la ilusión y lo que significa hacer ahora este personaje. Porque llevaba mucho tiempo esperando que me llegara algo así, algo divertido. Tú sabes, yo empecé haciendo comedia, con los mejores además, en este país. Y luego se quedó la cosa ahí. Luego todo el dramático. Luego llegó una cosa como muy intenso todo y ya... Y yo, como yo soy muy fallasa, yo tengo mi punto, mi clown, lo tengo muy desarrollado. Y me encanta, ¿no? Cuando me enfrento a un personaje de estas características, porque para mí es como una catarsis. Entonces ha sido un viaje precioso, precioso. Pero paz, no tiene que ser fácil, me imagino. Cuando estás acostumbrada a hacer hiperrealismo, a meterte en el surrealismo de la comedia. O sea, ¿cómo lo has conseguido? No, no... Uno lo consigue primero lanzándose a la piscina, creyendo en el guión, en lo que tienes delante, creyendo en la situación y conectando mucho con la persona que tengo delante, que en este caso es Paspadilla, y que es una tía que es una actriz increíble, que tiene un humor maravilloso, que es una gran cómica, y entonces simplemente es mirarnos. Y por eso yo creo que hay química entre las dos, porque las dos nos hemos comunicado de verdad. Hemos entrado, aunque ella con su personaje muy marcado, nada que ver con el mío. Son dos personajes totalmente opuestos, pero que conectan en esta altura. Yo como Paspadilla puedo decirte que tú me has dado consejos muy buenos, ¿eh? Porque ella me decía, paz, en el cine menos es más, menos es más. Claro, yo vengo del mundo del teatro, o los sketch, el mundo de la serie, vengo de la que se avecina, en la que todo tiene que estar muy arriba, ¿no? Y ella me decía, paz, baja, baja, no hace falta cualquier cosita. Y yo digo, mira, me lo dice la paz, pues le voy a hacer caso. Y Santiago también me decía lo mismo. Y entonces yo fui descubriendo en el que, simplemente moviendo una seja lo estaba diciendo todo. No tenía que exagerarlo, ¿no? Por eso te decía que cuando tú haces drama, en el que todo es una verdad interior, que solo con la mirada ya tienes que mostrar esas emociones, y la comedia tiene un ritmo diferente. Y hay muchos tipos de comedia. Esta es un tipo de comedia, que es una comedia muy al límite, muy pensada, pues por eso, para un público muy general, donde no hay que pensar mucho, muy física también, porque hay muchos tipos de comedia. No hay otra comedia más intelectual, pero es que esta realmente es casi que, yo lo decía, digo, yo me imagino, cuando tú lo ves, si fuéramos muñequitos, seríamos un cartoon, seríamos un dibujo animado. Y eso es así, muy cómic. Y a mí me encanta, yo disfruto mucho esta cosa física. Esos personajes cómics, en realidad tú los encuentras por las calles. Porque yo me acuerdo que eso le decía a Maripá, yo siempre pensaba, la gente de los Simpsons, ¿dónde están? Pero es que ahora si te vas a la calle, ves mucha gente como los Simpsons, ¿verdad? Los mirábamos, mira, otro de Simpsons y tal. Y la comedia es eso. Si tú tienes la capacidad de ver a las personas y sacarlo de su contexto, exagerarlo como ponerle la lupa, ¿no? Los rasgos que tenga, exagerarlo. Hay mucho, ¿eh? La comedia nos rodea. Pero esta comedia tiene un gran secreto y es que vosotras dos la apuntabais ahora. Trabajáis desde la verdad. O sea, si estos personajes no tuvieran una verdad, no funcionaría. Porque serían, ahí sí que serían puros dibujos animados. Y tiene que funcionar de verdad. Porque ambas tienen sentimientos. Ambas sufren. Ambas lloran. Ambas les preocupan distintas cosas. Y ambas profundizan en una amistad que a priori, y si ves estos personajes, como tú dices, desde fuera, dices, pero estas dos, ¿cómo van a terminar siendo amigas? Bueno, pues terminan siendo amigas. Pues sí. Precisamente porque a lo mejor en los extremos está el kit de la cuestión. Claro. Pero eso era difícil de conseguir y yo creo que está muy conseguido en el guión de la peli, ¿no? Que por un lado los adultos entendemos lo que os pasa, por otro lado los niños van a disfrutar con estas madres locas, locas por lo que las pasan, porque están locas. Y evidentemente con los niños que van en el tren. Yo creo que siempre dicen, ¿cuál es el éxito de las películas de Santiago? Y yo creo que es eso. Es que pone humor para todas las familias, ¿verdad? Claro. Porque yo os lo he explicado, el humor no es el mismo, el que te gusta a ti, el que conecto yo o el que conecta a mi hija que tiene 25 años o un niño de 8. A cada uno hay que dar lo suyo. Yo creo que el secreto del humorista es eso. Saber dónde está, cuál es tu público y adaptarte, ¿sabes? Ser útil en ese sentido. Y él tiene la capacidad de mirar todo lo que hay y decir esto, esto y esto. Yo le voy a dar un poquito a cada uno para que todo el que se siente en el cine se divierte y lo pase bien. Aunque tú vayas con la idea de que tengo que llevar niño al cine, pero tú vas niño, pero al final te ríes tú y sales de allí con un buen rollo. El abuelo igual, tú imagínate, no tiene nada que ver el humor del niño con el del abuelo. Sin embargo, todos se ríen, ¿no? Yo creo que ese es el secreto. Claro. Y la inteligencia de un guión estupendo y de una dirección, en este caso una mujer, que tiene un papel muy importante en la peli. También. Bien, aquí no os libráis. Somos tres. Ninguno. En la comedia, lo he dicho muchas veces, es fundamental la interpretación. Aparte de Siete vidas, que evidentemente te encumbró y que aparte de ahí lograste tu camino, hiciste una comedia magnífica como fue al otro lado de la cama. Ah, bueno, también. Pero bueno, sí. Y bueno, y Stanglish, que diciendo que también era comedia. Pero el otro lado de la cama era un guiño continuo a la risa y a la carcajada y también te vimos de otra forma distinta. Luego, por lo que sea, te han llevado por términos trágicos, dramáticos, con personajes también muy ricos en muchos momentos. Aparte, le falta lo dramático, pero yo estoy convencido que en cualquier momento... Bueno, si vienes a verme al teatro, te aseguro que cambia de opinión. Claro, claro, no, no, pero al cine o la tele. No, no al teatro. El teatro te fui a ver al teatro y me parece una función extraordinaria. Ah, fuiste a verla al teatro. Sí, la fui a ver en Madrid. Ay, qué bien. Extraordinaria y totalmente recomendable. Yo creo que lo mejor que ha tenido esta función no ha sido la promo no que hayas hecho de ella. Es el boca a oreja que se dice ahora. ¿Y tú no consideras que hay drama en el teatro? Claro que sí. Sí, ¿ves? Y ahí estás. Pero por eso te digo que falta que alguien te dé el empujón en cine o en tele. Capaz, que papás es una película. Habla de ella. No puede hablar de tu nueva película. Ah, bueno, bueno. Ella va a dirigir una película. También, también. Vas a dirigir, eso es importante. Sí, por primera vez. Eso sí que le gusta a ella. Llevaba mucho tiempo. Me contaste en algún momento que sí querías. Es que levantar una película cuesta, ¿eh? Eso es un milagro. O sea, te busco amigos que pagan. Cuesta, cuesta. Entonces, bueno, ha habido un proceso, ¿no? Hasta que ya todos los elementos ya están sobre la mesa. Y si todo va bien, para verano estaremos rodando. Sí, sí. Y es algo que, lo de dirigir, la gente dice, ¿pero por qué vas a dirigir? Y yo, pues, simplemente porque lo necesito, de verdad. Es como una... Me pasa ahora que estoy en los rodajes y no puedo evitar, evitar. Sí. Evitar dirigirla a ella sin querer, desgraciadamente. Yo pensé que yo me metí... No, sin querer, ¿por qué? No, sin querer. O dirigir o decir la cámara y no sé qué y tal. Y muchos directores me dicen, te urge dirigir. O sea, estás más pendiente de lo que pasa detrás de la cámara que casi. De lo que te pasa a ti como actriz. Y es que es algo que ya me lo pide el cuerpo, pero bueno, de hace muchos años ya. Yo creo que puede ser un poco porque ya tienes cosas que contar. Claro, efectivamente. A lo mejor hasta ahora te dejaba dirigir, pero ahora ya necesitas hablar por ti misma. Y es que yo lo he visto en ella, en el rodaje. Es que era increíble. Es que yo decía, perdona, estás diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Pero no... Y acertándolo, ¿eh? No, y porque yo soy feliz, donde yo soy feliz, además de mi casa, con mis hijos, es en un set de rodaje, rodando. Yo soy, o sea, es algo que me, no sé, me llena, siento que estoy en mi salsa. En tu espacio. Sí, en mi espacio. Y que ahora, como tú, a lo mejor es eso, a lo mejor ahora ya tengo una mirada concreta que me gustaría mostrar al mundo. Y la historia. Y obviamente la historia. Sí, y la madurez, tía, porque cuando se llega a una edad ya... Me dice un amigo, yo ya no estoy para vender, yo estoy para comprar. Claro. Y es que llega un momento en el que tú dices, ahora quiero decir, quiero mostrar otra cosa en el mundo, porque ya lo has hecho todo, Paz. ¿Qué te queda por interpretar, cariño? Bueno, lo que venga. Sí, lo que venga, pero ya lo que venga también lo has hecho. También, sí. Por eso ya no estás para vender, estás para comprar. ¿Y puedes decirnos algo? ¿Va a ser drama, comedia? Es un drama, se llama Rita y está protagonizada por una niña. Sí, y rodaremos, si todo sale bien, en junio, julio, agosto, ahí, verano, en verano. Lo pones difícil, ¿eh? Los niños son complicaditos siempre. Yo lo sé. Pero si lo hacen bien se lleva argolla. Eso sí, eso sí, lo estamos viendo por otras compañeras, ¿no? Pero es complicado. Bueno, yo he tenido, hemos tenido... Pero has tenido cuatro hijos, o sea, que... Yo tengo tres, tres, no me pongas otro. Una gata y un perro también, o sea, que yo te digo que... Perdóname. Pero que el actor se nace un poco, ¿verdad? Ser actor se nace, o se descubre, a lo mejor tú naces pero no lo sabes, y hay gente que a lo mejor sabe que son a lo mejor fontaneros o electricistas o lo que sea, y de repente tienen un actor en potencia, pero nunca han tenido la posibilidad de desarrollarlo. Mi madre era monologuista, humorista, no lo fue nunca, fue una ama de casa, pero ella era una tía tan graciosa y cómo hacía un monólogo, ella hacía sus pausas, concentraba la mirada de todo el mundo y ella decía ¡ay! Y te metía el chiste, era innata. Yo decía, se nace, el humorista se nace también, ¿eh? Bueno, se nace pero también hay que trabajar mucho y hay que prepararse muchísimo y hay que ver mucho. Uno aprende viendo, viendo otros trabajos, viendo películas, viendo así como uno yo creo que más aprende y sobre todo luego trabajando, que ese es la mejor universidad. Pero entonces hay dos cosas, uno es el oficio y otro es el don, ¿no? Sí. Y el don, digo, se puede trabajar. Porque yo, por ejemplo, en el teatro, yo, porque la gente dice, ¿cómo puedo hacer esta obra y pasar del drama a la comedia en décima de segundo? Y digo, porque tiro de oficio. Es que si yo tiro de alma me revienta. Pero yo tiro de oficio. Claro. Porque al final es una profesión. El electricista es así y se ven a ajustar la corriente. Puedo poner los cables, puedo poner dos tornillos, ¿vale? Hay veces que hace el enchufe de forma automática y otras veces que tiene que hacer una instalación. O sea, me refiero que el oficio es fundamental para todo. Para todo. Sí, y está claro. Y en ti hemos visto también la evolución. Ya no solamente cuando uno va en teatro, que es una joya. Yo no sé si vas a seguir con la gira. Sí, de hecho ya tengo fecha para volver a Madrid. Ah, estupendo. Tengo fecha hasta final del 2024. Ah, estupendo. Vamos a hacer ahora otra vez todo España y luego volver otra vez a Sevilla. Digo, a Madrid. A Madrid. Tercera temporada. Pues hay que verla y de todas maneras me gustaría contar contigo en un estudio para hablar de esa función. Ay, qué bonito. Porque tiene mucho que hablar. Me encantaría. Pues ya te llamaremos. Me encantaría. Hay una cosa fundamental de la peli, volviendo a la peli, que es el público. El público se contagia con la risa y evidentemente verla con público, esta película, tiene que ser una auténtica gozada. Yo la he visto con compañeros que no es lo mismo, como bien sabéis. ¿Habéis visto la peli con público? Sí, yo sí. ¿Y cómo ha sido, Paz? Yo creo que cuando la gente... Mira, yo he hecho un monólogo cuando la pandemia, por ejemplo, a un ordenador que supuestamente me estaban viendo, pero yo tenía que quitar el sonido de los demás. O sea, he hecho un monólogo solo a mí misma. ¿Sabes? Yo decía, bueno, pues me imagino que se reirán o no se reirán. Si tú confías en el producto que haces, que se rían o no se rían, ya sabes que va a funcionar, porque hay un instinto. Yo sé cuando la gente se ríe, yo lo tengo clarísimo, digo, aquí se van a reír, aquí, aquí, yo será la profesión que llevo ya 30 años en esto, ¿no? Pero no te puedes dejar llevar por si la gente se ríe o no se ríe por lo que tú dices. Porque a veces es las 11 de la mañana, porque a veces la gente, yo qué sé, es muy tarde. Yo creo que si el producto es bueno, se reirán sí o sí, pero no puedes dejarte acondicionar por eso. Hombre, lo bonito de la experiencia de ir al cine es esa, ¿no? Yo creo que cuando te preguntan, esta pregunta que hay ahora, ¿tú crees que el cine terminará desapareciendo, no? Lo que es ir a una, el cine, digo, de ir a una sala, ir a una sala, tener esa experiencia colectiva anónima en tu soledad o con tu pareja o con tu familia, ¿no? Pero en esa oscuridad, lo que significa ir a una sala de cine, es una experiencia tan única, o sea, y tan maravillosa que a mí me daría muchísima pena que eso desapareciese. Se va a quedar en un reducto muy para gente un poco rara, porque ya la gente joven, muy pocos van al cine. Sí, van a haber eventos, como digo yo, los supeteros y cosas de estas. Yo sigo recomendando a la gente que vaya al cine, y lo digo siempre, parezco un romántico, pero el entrar en una sala, da igual que vayas con alguien o vayas solo, porque en el fondo en el cine estás solo. Estás solo, estás tú con la película, con la historia. Y la historia esa que sale en la pantalla te la están contando a ti. A ti, eso es. La estás viviendo tú y estás introducido. Yo no tengo móvil nada, o sea, no me va a molestar ninguna llamada, no me va a molestar un timbre de la puerta, no me va a molestar si tengo niños que me llamen. Yo creo que sé eso un poco más, porque yo creo que hoy en día hay unos proyectores, yo tengo un proyecto en mi casa que invita a un sofá que te muere, pero ya no es tanto la calidad que te cuenten las cosas a ti, sino el aislarte. Yo creo que de aquí a nada, lo que se va a valorar es decir, mi ahí, como que me meto en una cabina del tiempo y nada me influye, porque es que en casa es imposible ver una película, igual por mucha sala de cine que tenga o proyector, es imposible porque al final siempre hay alguien que te interrumpa. Y el cine yo creo que es eso, que te aduce, te aísla de tu mundo, te va en tu multiverso y ahí es donde vas a ver realmente y disfruta bien la película. Me están diciendo que estamos llegando a la media hora, que tengo que deciros adiós. He disfrutado mucho con vosotras, he disfrutado mucho con la peli y por eso quiero daros las gracias. Yo no sé si a veces sois conscientes de lo que sois capaces de generar en el público, ¿no? Y yo estoy muy agradecido siempre a la gente y a los actores, en este caso a dos actrices españolas, que me gustan, que me convencen, que me olvido que se llaman Paz Vega y Paz Padilla para meterme en esos personajes alocados, como decía al principio, entrañables y llenos de ternura, que me hacen sentirme bien y salir del cine estupendamente bien. Si encima llevas niños, encima se lo van a pasar bien, el placer es doble. Y vosotras lográis eso, sois la que dais esa felicidad a través del trabajo que hacéis. Y por eso os doy simplemente ya las gracias, aparte de estar aquí. Gracias, Sánchez, gracias a ti. Un placer enorme. Es maravilloso porque cuando tú rodas la película vas a trocito y entonces realmente no ve la emoción que genera. Eso es verdad. Sí. Pero en el cine, claro, tú ya, como tú dices, yo hago la película y me voy, ¿no, Paz? Dice tú eso. Bueno, sí, yo, claro, es como que son como que cortas el cordón umbilical en el momento que acabas. Yo ya corto, yo ya me olvido y ya estoy en otra cosa. Entonces, pero es verdad que ahora cuando la ves y ves este feedback de la gente, como hoy los periodistas que han llegado, hoy pues me he reído, pues la he visto dos veces, pues me ha gustado. Digo, qué mejor regalo, qué mejor premio que el hacer feliz. Eso es, el cine es hacer feliz. Pues regalaros una entrada de cine, a ser posible más de una para que veáis acompañados, para que os peguéis más de un codazo, porque hay momentos de pegarse el codazo, porque te suenan algunas de las situaciones, y disfrutar de a todo Tren 2. Muchísimas gracias, queridas, ha sido un placer inmenso. Gracias, Andrés. Pues nada, a todo el mundo al cine, venga, tan navidades, a todo Tren 2. Claro que sí, a partir del 2 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.